Vamos a denunciar a la Sindicatura General de la Nación, a Clarín, porque es la única empresa de todas las empresas que fueron privatizadas que no le pagó el 10% de propiedad participada a los trabajadores. Es decir, cuando se privatizan estas empresas del Estado, la empresa judicataria le tenía que repartir el 10% de acciones a los trabajadores. Y bueno, esta empresa fue privilegiada y no le pagó un solo peso. La irregularidad otra que vamos a denunciar, vamos a denunciar al señor Alberto Fernández, que es el responsable de haber renovado la licencia a Canal 13, al Grupo Clarín. Que esas denuncias no solo fueron denunciadas y probadas por los trabajadores, sino por las mismas instituciones del Estado. Por ejemplo, el Tribunal de Cuenta de la Nación objetó la privatización de Canal 13 en perjuicio del Estado y en beneficio del Grupo Clarín en una cifra de alrededor de 7 millones de dólares. Porque detrás de esta renovación que hizo este señor Alberto Fernández, también está la comprobación de la violación del pío de licitación por parte de la Auditoría General de la Nación, donde descubre y audita de que Canal 13, Artear Calín, le debía 4 millones de dólares al Confer por grabar mes y multa, y no lo pagaba. Inclusive, esa deuda, la Sindicatura General de la Nación comprueba que en otra auditoría, aparte de esa deuda, fue condonada por el expresidente interino Eduardo Dualde en un acto de corrupción, como si fuera Canal 13, una asociación sin fines de lucro. Y nosotros queremos que esto se conozca para que nunca más esta empresa mediática o el geo de una empresa mediática como es el señor Mañeto, rija desde las sombras los destinos de un país.